Cruzada oración 70, lunes 30 de julio del 2012. Mi muy querida, bien amada hija, cuando yo padecí la agonía en el huerto, la mayor abominación mostrada a mí por Satanás fue la deslealtad de la iglesia católica y apostólica en los tiempos finales. Aquí es donde Satanás, quien me atormentó con visiones del futuro, me mostró a los tibios siervos de la iglesia en estos vuestros tiempos. Ellos han permitido que el orgullo y las falsas verdades dominados por su tolerancia del pecado los ciegue la verdad de Dios. Su lealtad a sus actividades mundanas significa que muchos de mis siervos sagrados no tienen la compasión o la humildad en sus almas para guiar a sus seguidores hacia la santidad requerida para salvar sus almas. Muchísimos se han vuelto en contra mía aunque dicen que aman a los hijos de Dios. Al promover la tolerancia en el nombre de Dios ellos presentan una falsa doctrina que oculta la verdad. Esos disidentes en mi iglesia en la tierra que afirman estar creando un nuevo tipo de seguimiento en el nombre de la iglesia católica pero que niegan mis enseñanzas están siendo tentados por Satanás quien quiere destruir mi iglesia. Él, el maligno, ya ha causado un terrible pecado para corromper mi iglesia y ahora quiere martillar los últimos clavos. Cuando él crucifique a mi iglesia y a su turno arrojará al infierno a aquellos siervos sagrados míos que profanen la palabra de Dios al facilitar la aceptación del pecado entre los hijos de Dios. Su pecado de afetearme en mi rostro haciendo desfilar obscenidades delante de mí, las cuales ellos afirman que son aceptables y toleradas por Dios serán severamente castigados. Ellos se atreven a través del pecado, del orgullo y el engaño a malguiar a las almas y dirigirlas hacia una cueva de oscuridad, sin entender que así están condenando a las almas al lago del fuego. Muchos de mis siervos sagrados están siendo malguiados y no lo saben. Sin embargo, tales siervos, si son honestos consigo mismo, están confundidos. Luego, están aquellos que se hacen pasar por siervos sagrados míos, pero que vienen del otro lado, esclavos a la bestia. Ellos deliberadamente se presentan como mis sacerdotes ungidos. Ellos me causan una terrible angustia. No sólo corrompen almas, sino que, a sabiendas, han creado un pacto con Satanás, quien los devorará. Ellos realizan actos viles sobre mis altares delante de la Santa Eucaristía, pero pocos saben que ellos cometen tales actos. Aún más, yo añoro sus almas. Mi iglesia católica ha sido hecho trizas. Sin embargo, el alma de mi iglesia nunca será tomada o desmantelada por Satanás, pero los siervos de mi iglesia pueden ser seducidos y destruidos por la bestia. Este es el momento para que yo intervenga a ayudarlos a superar estos terribles tormentos. Yo necesito que vosotros, mis seguidores y aquellos siervos sagrados entre vosotros que comprenden que está sucediendo entre vosotros, recitéis esta cruzada oración 70 por el clero para que permanezca firme y fiel a la santa palabra de Dios. Oh, querido Jesús, ayuda a tus siervos consagrados para que reconozcan el sisma que se desarrolla dentro de tu iglesia. Ayuda a tus siervos consagrados a permanecer firmes y fieles a tu santa palabra. No permitas nunca que las ambiciones mundanas empañen su amor puro hacia ti. Concédeles la gracia de permanecer puros y humildes a ti y de honrar tu santísima presencia en la Eucaristía. Ayuda y guía a todos aquellos siervos consagrados que pueden ser tibios en su amor por ti y reviva el fuego del Espíritu Santo en sus almas. Ayúdalos a reconocer las tentaciones que se les presentan para distraerlos. Abre sus ojos para que puedan ver la verdad en todo momento. Bendícelos en estos tiempos, querido Jesús, y cúbralos con tu preciosa sangre para conservarlos a salvo de todo daño. Dales la fuerza para resistir la seducción de Satanás. En caso de fueran perturbados por la tentación de negar la existencia del pecado. Amén. Mis siervos consagrados son la columna vertebral de mi iglesia. Ellos son los primeros de la fila en afrontar un terrible ataque violento de Satanás en este momento. Ayudadme a conducirlos por el sendero para rescatar a los remanentes de mi iglesia a medida que se dirige hacia el sisma, el cual será creado por el falso profeta en breve. Reuníos y rezad por la unificación de mis siervos sagrados, quienes son necesarios para mantener mi iglesia fuerte en los días que se avecinan. Vuestro Jesús.